excelente música cristiana para tríos aunque apenas estamos en junio me piden que si tengo una canción navideña estamos a tiempo para que empiecen a practicarla y cuando lleguen esas fechas ya poderla poderla tocar navidad es una canción que tiene muchos cambios de tonalidades y se acomodan muy bien las notas ella va en la menor la 7 re menor relativo de la que más tenemos ahí sol 7 do y fa que no puede fallar está bonito vamos a ver si nos sale la menor navidad otra navidad al señor me hace recordar junto a aquel rincón de Belén junto a él vuelvo a recordar navidad otra navidad su fragancia en brisas regresó proclamar que ha nacido ya proclamar que ha nacido ya anunciar que se salvaron otra navidad otra navidad otra navidad canto dulce de paz otra navidad navidad campanita campanitas oigo alrededor navidad navidad que no olvidaré jumbo navidad ccel- navidad Otra Navidad Otra Navidad